Luego de que el gobierno colombiano y las FARC llegaran a un nuevo acuerdo que se firmó el pasado 12 de noviembre en La Habana, el documento ya está al alcance de todos los colombianos en la página web mesadenegociaciones.com.co. Allí los interesados deben ingresar con el fin de descargar el nuevo acuerdo, que ahora consta de 310 páginas en las que se plasman el resultado de las intervenciones de los distintos voceros del NO que ganaron en el plebiscito del pasado 2 de octubre. El gobierno hizo el anuncio para que los ciudadanos y los opositores del anterior acuerdo constaten que se llevaron a cabo cambios y que se tuvieron en cuenta las preocupaciones que el pueblo manifestó tras votar el plebiscito. El presidente de la República en su cuenta de Twitter invitó a la población a leer los acuerdos, advirtiendo que se recogieron las propuestas de diferentes sectores sociales para dar a luz a un nuevo documento. Por ahora se espera que el nuevo resultado de las negociaciones sea aprobado por el Congreso colombiano, donde los políticos de distintas colectividades tendrán en sus manos el sí o el no al segundo acuerdo final alcanzado con la guerrilla de las FARC.